Luis Mercader, director general de INRA, ¿qué dices sobre lo dicho? ¿Han recibido dinero de las estaciones medidas en sus audiencias? ¿Alguna de ellas? No, desde luego que no, Carmen, desde luego que no. No es así que nosotros han entrado y salido todos los grupos de radio con nosotros, porque claro, cuando salen bien, pues sí, están muy contentos, cuando salen mal no están contentos, y cada quien es libre de comparar o no comparar el estudio. Pero ellos saben que estamos en lo correcto, porque lo hemos demostrado durante 60 años, ¿verdad? ¿Eso de qué corrupto? Bueno, yo creo que está reflejándose directamente, ¿no? Porque los que sí encontraron comprando audiencia son a ellos, nosotros no, son ellos a los que encontraron, los que sí hay evidencia de que estaban dando dinero para conseguir mayor audiencia son ellos. Lo que sí rechazo completamente es lo de la corrupción y de que recibimos dinero. Y eso lo van a tener que probar, porque si no lo prueban, pues obviamente va a haber una denuncia de nuestra parte, en donde tendrán que ofrecer pruebas o retractarse de lo que han dicho. Te saludo con gusto, Toño. Es una mecánica de promoción interna, no es una mecánica de medición de rating, ni de medición de audiencia. Es decir, esto ya viene membretado con el logo de Alfa. Es una rica que me hayan atacado de esta manera, puesto que es una medición interna mía. Lo que a mí me interesaba, en realidad, es que ellos me pusieran... Sí, claro, por supuesto. Hay quienes siempre me pusieron, y eso lo debo de recalcar, tengo la audiencia yo creo que más fiel. Yo también puedo decir desde mi nivel, como mi jefe lo dijo ayer, desde mi nivel también me consta, obviamente el señor Luis va a decir lo contrario, pero desde mi nivel también sé que INRA sí es una empresa que no puedo yo tener el poder, como lo dijo mi jefe, pero sí puedo decir que es muy sospechoso que diferentes compañeros de otras situaciones, que nadie los oye, por eso digo dénse una vuelta en la calle, estén en primeros lugares. Y retomo el hilo, Santiago Nieto, para escuchar, bueno, pues lo que tengas que decir acerca precisamente de lo que dijo aquí Germán Castillo de la FEPADE. Si una empresa mercantil hace una promesa de que si gana un candidato, pasada la jornada electoral, pasada las campañas electorales, va a dar cervezas gratis, no hay bajo ninguna circunstancia la comisión de una conducta delictiva. Lo he platicado con mi equipo cercano a colaboradores y estamos planteando, me gustaría que pudieras transmitir la propuesta a la ciudadanía de que en caso de que Germán Castillo o cualquier persona iniciara un acto de molestia en contra de un establecimiento mercantil por este tipo de promesas de respaldo a López Obrador, nosotros con todo gusto podríamos llevar la defensa jurídica porque es lo más importante en un Estado democrático es mantener el ejercicio de los derechos fundamentales. Gracias por ver el video.